Y reconocimiento también para el mundo empresarial. La firma cordobesa Iluminaciones Ximénez, que está incluida entre las cinco más importantes del mundo en iluminación artística y decorativa, recibe el galardón en nombre de sus más de 250 trabajadores. Orgullo y personalmente a toda la empresa, es una cosa que te reconozca tu trabajo después de tres generaciones, que ya la tercera está trabajando, que los fundadores fueron mis padres.